Bien como Dios Bienvenidos mis hermanos a este grupo de oración de este viernes 14 de agosto Que el Señor nos convoca en esta noche Si tú crees que el Señor puede hacer cosas grandes, maravillosas, extraordinarias en tu vida Eso hoy Dios lo va a hacer, pero porque tú se lo permites, tú se lo permites Bueno para quienes de pronto no me conocen mi nombre es Mauricio Giraldo Misionero de este movimiento, misionero de nuestra Santa Madre Iglesia Y bueno soy casado gracias al Señor, tengo cinco hijos, apenas tengo cinco hijos Ahí vamos, ya por ahí estamos en negociaciones de quizá otro más Esperemos a ver cuando Dios disponga Bueno esta semana ha sido una semana de muchos mensajes de unos santos extraordinarios Santa Clara de Asís, hoy estamos conmemorando a San Maximiliano María, María Colbert Casi me enredo y mañana vamos a conmemorar el dogma de la asunción de María al cielo Ese dogma maravilloso, ese dogma extraordinario Que la iglesia nunca lo había declarado precisamente porque era por antonomasia O sea se daba por hecho, no había necesidad de haberlo declarado Hasta que se dio la necesidad y en el año 1950 declararon el dogma El Papa Pío XII Y les quiero leer una parte de un libro que dice algo muy hermoso referente al dogma Dice así Si la pasión dolorosa de Jesús lo remató en su gloriosa ascensión Para María que tan unida estuvo a su hijo en el Calvario Había de rematar en el triunfo de su asunción ¿Qué nos está diciendo acá? Que así como Jesús, pasión, muerte, resurrección Y lo último, el remate, lo último que se dio Fue la ascensión de nuestro Señor María que estuvo unida completamente a Él María que fue corredentora con Él Ciertamente también el remate de María fue la asunción La asunción de ella Y bueno, pero no vamos a hablar de eso No vamos a hablar Muchas veces ya hemos hablado de los dogmas marianos Ya hemos hablado de mensajes marianos Amamos mucho a la Virgen, ustedes saben Por eso nos llamamos lazos de amor mariano Pero hoy vamos a hablar es del Evangelio El Evangelio hoy nos invita a muchas cosas Y ahí va a aparecer María por todos lados Cuando tú, cuando leamos el Evangelio de este próximo domingo Vamos a entender que vamos a hablar muchísimo de la Virgen María Los invito para que abran sus Biblias En el Evangelio de San Mateo Capítulo 15 Versículos del 21 al 28 Vamos a poner mucha atención que es un Evangelio extraordinario Es un Evangelio donde el Señor nos invita A de verdad tener una confianza plena en Él Es un Evangelio que nos manifiesta Y nos muestra ese combate Que tú y yo muchas veces tenemos Nos muestra muchas veces Esas luchas que tú y yo tenemos Nos manifiesta ese silencio del cielo Que muchas veces tú sientes Que el Señor no te habla Que el Señor no te responde Que el Señor no te dice Que tú le estás suplicando algo Y el Señor no habla Hoy el Señor nos muestra Que no te pasa solo a ti Que no me pasa solo a mí Que también le pasó a muchas personas Y lo muestra acá en el Evangelio del próximo domingo Dice así Saliendo de allí Jesús Se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón En esto Una mujer cananea Que había salido de aquel territorio Gritaba diciendo Ten piedad de mí Señor Hijo de David Mi hija está malamente endemoniada Pero Él no respondió nada Sus discípulos acercándose le rogaban Despídela que viene gritando detrás de nosotros Respondió Él No he sido enviado Más que a las ovejas perdidas De la casa de Israel Ella no obstante Oigan pongan pues mucha atención Ella no obstante Se acercó Se postró ante Él Y le dijo Señor socórreme Él respondió Oigan pues esta respuesta del Señor Señor es Es Bueno Digámosla mejor Él respondió No está bien Tomar el pan De los hijos Y echárselo a los perros Y ella asintió Y dijo Si Señor Pero también Los perritos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos Entonces Jesús Le respondió Mujer Grande es tu fe Que suceda Como deseas Y desde aquel momento Su hija Quedó Curada Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que Espectáculo Que Extraordinario Este evangelio Que nos invita El Señor Que nos invita Invita a la iglesia Porque nos lo Imparte la iglesia Nos lo da Nuestra Santa Madre iglesia Pero que nos invita El Señor A meditar En su palabra Entonces quiero Que meditemos Varios momentos Que se dan En este evangelio Varios momentos Que se dan Y vamos a meditar Tres momentos Básicamente Tres momentos Donde vamos a Darnos cuenta Quizá Esa lucha Que tú has tenido Esa lucha Que yo he tenido En este caminar A la fe En este caminar Al cielo En este caminar Al Señor En este caminar De conversión En ese caminar De ser misionero En ese caminar De ser religiosa En ese caminar De ser sacerdote En ese caminar De encuentro Al Señor Muchas veces Tenemos problemas Muchas veces Tenemos dificultades Muchas veces Hemos tenido Contrariedades Crisis de fe Y aquí vamos A vernos Todos esos En esos tres momentos Nos vamos a dar cuenta De esos tres momentos Por eso la charla La quisimos Poner El grupo De oración Lo quisimos Poner La fuerza De la fe Porque nos vamos A dar cuenta En esa actitud De esta mujer Cananea De esta mujer Sirofenicia Que no era Del pueblo De Israel Que no tenía Que ver nada Con Jesús Que había escuchado De él Mas no le conocía Nos vamos a dar cuenta Ese combate Que ella tuvo Y pudo Dar un paso Más grande De un paso Más adelante Un acto De fe Gigante Bueno Entonces quiero Invitarlos Primero A que Revisemos La actitud De Jesús Esas actitudes De Jesús Que tuvo En el Evangelio Eso que el Señor Fue haciendo Poco a poco Con ella Que muchas veces Tú y yo No entendemos Que muchas veces Nosotros le pedimos Al Señor Nos postramos De rodillas Ante él Vamos donde ella Que es la que intercede Y no encontramos Respuestas Y no encontramos Respuestas Entonces vamos a entender Quizá aquí en el Evangelio Por qué no hemos Encontrado respuestas Vamos quizá En el Evangelio A la luz Del Espíritu Santo Por medio De la intercesión De nuestra madre Vamos a pedirle A ellos Que te iluminen En ese problema Que estás teniendo En esa enfermedad En esa situación Económica difícil En esa enfermedad De tu hijo En ese cáncer De tu mamá De tu papá Que te ilumine Para saber Qué debes hacer Cómo debes actuar Cómo debes rogar Al Señor Cómo debes pedirle A Él Cómo debemos Acercarnos Y postrarnos De rodillas Y decirle Socorre mi Señor Socorre mi Señor Sálvame Señor ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Bueno mis hermanos Entonces vamos a mirar Esos tres momentos Esos tres momentos Antes de entrar En ellos Quiero hacer énfasis En la misión Del Señor En la misión Del Señor Aquí en el Evangelio El Señor Le dice A sus discípulos No he venido Sino A las ovejas Descarriadas De Israel Solamente A ellas Dice el Señor Entonces podrías Tú Podría yo pensar Que Jesús Es excluyente Que Jesús Es elitista Que Jesús Solo vino A las ovejas Descarriadas Pero es que fue Su primer misión Él vino A confirmarles El depósito Que ya se les había Entregado con Abraham El depósito Que se les había Entregado con Israel Entonces con la Tribu de Israel Ya les había Depositado a ellos Un depósito de fe Y vino a confirmarlos Vino a confirmarlos Tal es Que Él viene Y responde acá Yo solo he venido A las ovejas Descarriadas De Jerusalén Entonces podríamos Decir Ah no El Señor Nos excluyó Porque nosotros No hacemos parte Del pueblo Israel Queridos No somos parte Del pueblo Israel Entonces todos Estamos excluidos Pero no Porque precisamente Pos Después de su Resurrección El Señor Dice Vayan por todo El mundo Y anuncien El Evangelio Vayan por todo El mundo Y bauticen En mi nombre Entonces no es Que sea excluyente Solo que Él tenía Una misión Específica Su misión Era hacer Cumplir La voluntad Del Padre Y confirmar A sus hermanos Del pueblo Judío Del pueblo Israel En la fe ¿Quién como Dios? Ahora sí Entremos en materia Entonces el primer Momento El primer momento Vamos a tratar De recrear Ese momento El Señor Va caminando Entró En esa En esa región De Cananea En una región Donde no hay No hay No hay personas Creyentes Son más bien Ateos O politeístas Y entra el Señor En esa región Y se le presenta A esta mujer Y empieza a gritarle Esa mujer cuando lo vio Inmediatamente lo reconoció Entonces vamos a tener En cuenta eso Inmediatamente lo reconoció ¿Y qué hizo ella? Empezó a gritarle A gritar con voz fuerte Señor Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Ten compasión de mí Mi hija Está endemoniada Ayúdame Señor Fue gritándole Gritándole Entonces podemos ver Este primer momento Como un momento De desesperación Como un momento Cuando tú y yo No somos capaces De ver las cosas Estamos como Omnubilados Estamos como cegados No sabemos Cuál es el paso Que debemos dar Estamos realmente Cegados A la acción del Señor Entonces desesperados Muchas veces Podemos decir No es que el Señor No me escucha Es que el Señor no Yo le pido Le ruego Y le pido Y le oro Y voy Y le digo al Señor Que me haga milagros Y no los hace ¿Qué tal Si es que solo Estás diciendo De dientres Para afuera ¿Qué tal Si solo estás buscando Un beneficio de Dios Y no estás realmente Entregando tu corazón Tu alma Tu mente Tu ser Tu vida Toda tu confianza En el Señor ¿Qué tal sea Que el Señor Está esperando Algo más de ti Y no lo has dado ¿Qué tal Que el Señor Está esperando Que tú renuncies A ese vicio Que te tiene atado ¿Qué tal Que el Señor Está esperando En ese grito De desesperación En el que te encuentras Que de verdad Decidas renunciar A esa mujer Que tiene en adulterio A tu matrimonio Que de verdad Quieres renunciar A ese cigarrillo Que está destruyendo Tu vida Que de verdad Quieras renunciar A eso Que te tiene atado Y tú creciendo Que el Señor No te escucha Pero Él está Esperando de ti Él está esperando Que tú des ese paso Él está esperando Que tú de verdad Des el paso De la fe El paso De la confianza En paso De reconocerle A Él Como el Mesías Como lo hizo La mujer En medio De su desespero Le estaba Reconociendo A Él Como el Mesías Como el Señor Como el Cristo Que había de venir Cuando ella le dice Hijo de David Le está diciendo Eres el Mesías En medio De su desespero Le está Reconociendo Le está diciendo A Él Le está sintiendo Que Él es el Hijo Que Él es el Cristo Que Él es el que había De venir Vaya sorpresa La que nos damos Jesús Ante ese reconocimiento Ante esos gritos De esa madre Desesperada Por su hija Ante esos gritos De esa madre Buscando la sanación Por su hija Dios no hace nada Tú Jesús Mi Jesús Este nuestro Jesús Que todo lo perdona Que todo lo hace Que todo lo obra Que todo lo puede No hace nada Se queda Mudo Se queda Callado No hace absolutamente Nada Sorpresa es Esta reacción Que sorpresa Esta reacción Entonces el Señor Sigue caminando No presta atención Y vienen Los discípulos Vienen los discípulos Y le dicen Y le dicen a Él Venga Vamos a hablarlo un poco En nuestro idioma En nuestro tiempo Venga vea Esta señora No hace sino gritar Está muy cansona Por favor Señor Atiéndela Está muy cansona Ya nos tiene aturdidos De los oídos Yo me imagino A los discípulos Allá A Santiago A Bartolomé Bien impacientes Y no ve Por favor No nos aguantamos Ya esta mujer Gritando Cierto Entonces mis hermanos Pero ella No desistió El Señor Le hizo ese Comillas Desplante No es un desplante El Señor Se quedó callado Ante la súplica De ella Y Él sigue caminando Y ella inmediatamente Sigue insistiendo Ante la intercesión De los apóstoles Porque aquí se ve Claramente La intercesión De los apóstoles Va el Señor Va ellos Y le dicen al Señor Ve Señor Ya despídela Haz lo que ella Está suplicando Y despídela Porque ellos saben Tienen la confianza Y saben quién es el Señor Le dicen a Él Ve por favor Hazle su milagro Y ya No tiene nada más Y Él voltea Y les dice esto Voltea Gira Y les dice esto No he venido No he sido enviado Más que a las ovejas Perdidas de la casa De Israel No he sido enviado Más que a las ovejas Perdidas de la casa De Israel Eso está en el versículo 24 Mis hermanos Le está diciendo a ellos No es que Como ella no es de Israel Como ella no es judía Yo no he venido a ella Yo he venido a ustedes Si Y ella estaba escuchando Ahí Ella estaba al lado Entonces podríamos decirlo Que este es como Un segundo momento Que se va presentando Que esto es un segundo momento Porque ella viene Y se le acerca al Señor Viene y se le acerca Entonces ya sería Un segundo momento de ella Primero La desesperación Segundo Viene y se acerca Después de escuchar eso Después de que Él no le responde Después de que le responde A los discípulos Ni siquiera a ella Le responde a los discípulos No he venido A salvarla a ella No he venido A hacerle el milagro a ella He venido Al pueblo de Israel Esa es su primera misión Es la primera misión De Jesús Para que podamos entender Entonces ella No se aminola No se No se Achanta No dice Dios Ese no era el Mesías Yo también me voy Entonces que voy a hacer Con mi hija Que vamos a hacer De nuestra vida Mi hija sigue endemoniada El problema sigue Este tampoco pudo No Que voy a hacer Me voy cuando un curandero No, no, no Ella siguió insistiendo Y ella fue Y se le acercó Entonces ese sería Como el segundo momento Y le dice Señor Ayúdame Señor Socorreme Le dice Ya ahí Está en el corazón De esta mujer Cananea De esta mujer Sirofenicia Se está presentando Una conversión En ella se está dando Un acto de fe En ella está empezando A darse una profesión De fe Cuando se le acerca El Señor Y le dice Ayúdame Socorreme Ahí ya está Se está presentando Un acto de fe Si Ya ahí Ella está diciendo Señor Tú sí eres el Mesías No sólo porque Lo he escuchado No sólo porque Haces parte De todos los periódicos De Israel No en ese entonces No existía No sólo porque Sales por todos Los chats De Whatsapp No, no No existía No sólo porque Todo el mundo Habla de ti Porque estás en boca De todo el mundo No sólo por eso Sino porque Te reconozco Como mi Kirius Te reconozco Como mi Señor Entonces podríamos decir Que este sería Un segundo momento El momento en el cual Él Ella se acerca A él Y viene Y le pide Que le sane Que le libere Que le transforme A su hija Dato importante Ella viene Es por un milagro Por su hija Ella está pidiendo Es por su hija Ella no está pidiendo Por ella Y cosa Grande Ahora en el final Del evangelio Ya lo escucharon Pero nos vamos a dar cuenta Que la conversión Fue para ella El milagro Fue para ella Lo que recibió Fue ella Y además Su hija se sanó Adicional a eso Su hija se sanó Entonces el Señor Le responde No está bien No está bien Que le demos A las personas Que no son Esta expresión Quiero que lo entendamos La expresión Perrito o perro En ese entonces Era muy común Era como decir Nosotros somos colombianos No somos ecuatorianos O ellos los ecuatorianos Cierto Era como una De los que no eran Del pueblo de Israel Todos los otros Era una expresión Más que significaba Pagano O sea Que no eran Del pueblo de Israel Entonces Lo que el Señor Le estaba diciendo No está bien Darle A los paganos Lo que es Para los que no son paganos Más o menos Cierto Pero eso es lo que Estaba esperando el Señor Que ella diera un paso Adelante Y ya no dio solo uno Ya dio el segundo paso Se le acercó Y le dijo Socorreme Señor Si Cuando él Le responde eso Ella responde Lo siguiente Y dice Si Señor Pero también Los perritos Comen De las migajas Que caen De la mesa De sus amos Le responde Ella También los perritos Comen De las migajas Que caen De sus amos El Señor Estaba esperando Porque ella fue Por migajas Aquí lo está Expresando En el Evangelio Esta mujer Sirofenicia Se fue Por migajas ¿Por qué? Por un milagro Migajas Por algo Que el Señor Para el Señor No es nada difícil Hacer eso O hacer milagros Abundan Los milagros El Señor Fue, fue El Señor Se acercó a ella Permitió Que ella se acercara Es para Tener el gran milagro De la conversión De ella De su corazón De su alma De esa fe En ese combate Que venía teniendo De la desesperación De empezar a tener Confianza en Él Y ya después En este último momento Que estamos ya entrando En Él De empezar En ese tercer momento De postrarse Ante Él El Señor Estaba esperando eso En medio de ese curso Que ella vino En ese proceso De conversión En ese combate Que ella tenía El Señor Pudo confirmarla A ella en la fe Que ella fuera capaz De profesar la fe Si Cuando ella vino Y se le postró Y le dijo Socorre mi Señor Cuando se le postró Que sería como Ese tercer momento Él Vio en ella Un acto De adoración Vio en ella Que le estaba Reconociendo Como el Kirios Como el Señor Como el dueño Y Señor De todo lo creado Entonces aquí Se pueden dar Una serie De verbos Verbos Y elementos Si Y palabras Entonces Ella viene Y se le acerca Se postra Y le dice Señor Socorreme Ten piedad De mi Señor Ayúdame Le dice Esta mujer Sirofenicia Vamos a hacer Un paréntesis Gracias a esta mujer Sirofenicia Gracias a ella Nos podemos dar cuenta De la gran misión Que el Señor Vino a hacer A la tierra Gracias a esta mujer Sirofenicia Nos podemos dar cuenta De la fuerza Que puede tener La fe Y la confianza En nuestro Señor Todo lo que se puede Alcanzar Y lograr Al tener fe Y confianza En nuestro Jesús Todo lo que podemos lograr Así que esa es la invitación Mis hermanos En esta noche Para que tú y yo Tengamos mucha confianza En el Señor No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad No sé cuál sea Tu imposible No sé Pero si te quiero decir Que para Dios Nada es imposible Que para Dios Todo es posible Que para Dios Tu imposible Eso que tú dices Imposible Para Él si es posible Entonces no te preocupes No te desesperes No grites No te dejes cegar En la fe No, hay que tener Confianza en Él Poner nuestra confianza En el Señor Dice en el Salmo Pon tu confianza En el Señor Nos clama el Salmo Entonces mis hermanos En ese tercer momento Cuando ella se le acerca Lo está reconociendo ¿Sí? ¿Cómo quién? Como el Kirios Como el Señor Cuando ella Se postra Lo está reconociendo Como el Dios Como el Creador ¿Sí? Y le está adorando Entonces se postra Y le está adorando Y aquí esta mujer Alcanza lo inalcanzable Eso es lo que hace la fe Alcanzar lo inalcanzable Eso es lo que hace la fe Mueve montañas Eso es lo que hace la fe Realiza los imposibles humanos Nadie había sido capaz Nadie había sido capaz De curar a su hija Nadie había sido capaz De sanar a su hija De ese demonio O de esos demonios Que tenía De ese mal Que le aquejaba Nadie había sido capaz Pero vino donde Donde el que sí es capaz Se acercó a él En medio de su crisis En medio de ese combate En medio de esa crisis de fe Porque quizás No creía en el Señor O tenía dudas de fe Tú puedes estar Teniendo dudas de fe Yo te invito En esta noche Para que salgas De ese griterío Salgas de ese ruido En tu mente Y pongas tu confianza En el Señor Tú no lo puedes hacer Tú no eres capaz De hacerlo Yo no soy capaz De solucionar Mis problemas Es él Quien nos puede ayudar Es él Quien nos puede salir Es él Quien nos puede sacar De ese hueco De ese pecado De ese vicio De esa maldad De ese demonio De esa brujería De esa hechicería De esa infidelidad Es él Quien te puede sacar Cuando escuché El testimonio De Eduardo de Berastegui Me imagino Que lo han escuchado Él se acercó Una vez Donde su director espiritual El padre Juan Rivas Y le dijo Padre No soy capaz No soy capaz De guardar la pureza Sigo cayendo Con las mujeres No he sido capaz Y el padre Juan Rivas Le dije Le dijo Le dijo inmediatamente Así en la cara Le dijo Claro tú no eres capaz Es cierto Es cierto tú no eres capaz Y Berastegui Inmediatamente se asustó Y dijo Padre pero como así Se lo estoy luchando Estoy tratando Y no he sido capaz No es que tú No eres capaz Es Dios en ti Es Jesús en ti Es la fuerza De Dios en ti Es la fuerza De la fe Que pueda dejar Tú nacer en ti Ahí si seremos capaz Ahí tú Si eres capaz Ahí yo Si soy capaz ¿Quién como Dios? Entonces Mis hermanos Este evangelio Que es tan espectacular Cuando esta mujer Se le postra al Señor Y le reconoce Le arrebata el milagro Le arrebata el milagro Cuando esta mujer Se acerca a él Y lo doblega También ante su petición Porque él no le iba a hacer Un milagro Pero cuando el Señor Siguió caminando Ella fue y se le atravesó Se le acercó Y se le postró Se le interpuso En su camino Quizás eso es lo que nos falta Quizás es lo que a mí me falta Tratar de insistirle más al Señor Tener una fe más perseverante Una fe más constante Una fe más férrea Una fe más fiel al Señor Es que decir Decir tengo fe En los momentos Donde todo me sonríe Es muy fácil Decir tengo fe Cuando no tienes ningún dolor Cuando tienes tu estómago lleno Decir tengo fe Cuando no tienes Tienes un techo Que no te mojas Es muy fácil Pero para aquellos En algún momento Que has tenido Donde has tenido Un límite Una situación límite Ahí es donde Seremos probados En nuestra fe Has sido tú Probado en tu fe Has sido tú Probado en esa fe Que debemos tener el Señor O es que sigues confiando Mucho en ti Será que estás confiando Mucho en ti Mira yo les voy a presentar A alguien Se llama María Nuestra madre Nuestra señora Ella Por eso se le dice Que tiene una fe universal Ella Cuando vino el ángel Se le presentó a ella Y le dijo Vas a ser la madre de Dios Aceptas Que eso fue lo que le dijo El ángel Resumiendo Ella no dudó Ella pudo haber dudado Por ejemplo Como voy a ser madre Si yo ya me consagré Al Señor En mi virginidad Como que voy a ser madre Que el Espíritu Santo Descenderá sobre mí Y ya Que así va a ser No dudó Inmediatamente dijo Fiat Hágase como tú has dicho Hágase como el Señor Mandó a decir Fiat voluntas tuas Si Hágase según tu palabra Señor Punto Vino y le dijo El mismo ángel Fue a Zacarías Fue donde Zacarías Y le dijo ese ángel Ve tu mujer en la ancianidad Va a quedar en embarazo Y Zacarías dudó Zacarías dudó Y que le pasó Se quedó mudo Cierto Entonces mis hermanos Que tenía en contra Zacarías La edad Su ancianidad Que tenía en contra María Su virginidad Para dudar O sea que razones Tenía para haber dudado Zacarías Su edad Su ancianidad Que razones tenía María Para haber dudado Su virginidad Ella sabía que ya se había Consagrado al Señor Entonces no había Era imposible Es más Les cuento un detalle María ya había renunciado A ser la madre de Dios ¿Por qué? Porque toda mujer en Israel Una mujer de iglesia De fe De palabra Una mujer Quería ser la madre de Dios Toda mujer Judía Quería Tratar de ser la madre de Dios Y ella Al haber sido Consagrada al Señor Consagrada al templo Al haber dedicado Su cuerpo En totalidad En virginidad Al Señor Con ese acto Ella ya había renunciado A ser la madre de Dios Y viene el ángel Y le dice ¿Ves que vas a ser La madre de Dios? A ver Ubiquémonos En ese espacio En ese momento ¿Qué pudo haber pensado María en su psicología? Venga pero ¿Cómo así? Yo renuncié Porque yo dediqué Mi virginidad al Señor ¿Cómo así? ¿Qué voy a ser La madre de Dios? Pero no dudó Ciegamente Sin titubear Dijo Sí Acepto ¿Qué grande es la fe de María? ¿Qué grande es la fe de esta mujer? Yo no entiendo Cómo muchas personas Dicen que Que ella no puede ayudarnos Que ella no puede interceder Si en todas partes está Es más Hoy en el evangelio Podemos descubrir En el evangelio de este domingo Podemos descubrir Una mamá Suplicando Por su hijo Eso es lo que hace mamá Ella Nuestra madre Todo el tiempo Con Jesús Con el Padre Allá va Y se postra ante ellos Y les pide por nosotros Mis hermanos Hay que tener mucha fe La fe es esa certeza Dice Hebreos Es esa certeza De lo que no vemos La fe es creer En todo aquello Que no vemos Dice Que la fe Es creer en algo Porque Dios No lo haya revelado Dios no lo reveló Amén Así es Venga Pero a ver Si uno más uno es dos X al cuadrado A X al No, nada No hay necesidad De hacer ninguna Ecuación Algoritmo Nada La fe es Si creo Punto Es saber Que con Dios Es más fácil Sin Dios Es imposible Es saber Que diciéndole al Señor Reconociéndole a Él Como nuestro Kirios Tus problemas Se solucionarán Yo no estoy diciendo Que si ahora Te postras de rodillas Mañana ya no vas A tener deudas En el banco No Pero que Dios Te va a dar la capacidad De tener más luces Más discernimiento Más claridad En tus decisiones Si Y eso sucede Gracias a la fe Eso sucede Gracias a confiar en ellos En el Señor Y en la Virgen María Quien como Dios Así que les invito Para que de ahora en adelante No nos dejemos sofocar No nos dejemos Cegar Sabemos que Él es el camino Sabemos que Él es la verdad Sabemos que Él es la vida Sabemos que el que tiene Confianza en Él Sucederán cosas grandes Es más Saben que es lo que hace Los milagros La fe La fe es lo que alcanza Los milagros Entonces debemos tener Más confianza en el Señor Más confianza en nuestro Dios Para que Para que se obren Cosas grandes Y maravillosas en ti Que tu hijo está perdido En las drogas Mucha fe mamá Mucha fe Esta mamá Logró arrebatar De las manos del Señor Prácticamente ya le había dicho No Pero logró cambiar Ese no en un sí Porque fue Y venció La decisión Que Dios ya había tomado Jesús había decidido No hacerlo No atenderla Pero ante la insistencia De ella Hasta ante la insistencia De esa madre Dijo sí Papa Francisco Hace unos tres años Dijo No existe una oración Infértil Toda oración De una madre Es escuchada Por el Hijo De Dios Toda oración De una madre Así que mamá No te canses De orar Por ese hijo Por esa hija Que está entrometida En una relación Esa hija Que está En la prostitución Esa hija Que está Haciendo cosas Ilegales No dejes De orar Por ella No te venzas No te dejes Vencer Por esa situación Ánimo Fuerza Confianza En el Señor Dios Puede En ti Con esa fuerza De fe Dios puede Hacer obras Grandes En ti Dios Puede hacer Unas obras Grandes En ti Entonces Mis hermanos Dice el Señor Que todo sucederá Dice en el Evangelio Por ejemplo Si tuvieras fe Como un granito De mostaza Le dirías A esa montaña Muévete Para allá Oigan Y les digo Aquí en confianza Con ustedes Yo he tratado De hacerlo Le he dicho A árboles Arráncate Y plántate allá Y no sucede Y no sucede Pero yo me considero Que tengo fe Pero mi fe Quizá todavía Es la milésima Parte De un granito De mostaza Pero tengo fe Yo siempre Pongo Todos mis proyectos Y toda mi confianza En el Señor Y Él sabrá Si salen Amén Si no salen Amén No hay problema El problema Es que tú confías Mucho en ti Muchas veces Confiamos mucho En nosotros Muchas veces Confiamos mucho En nuestras capacidades En lo que hacemos En lo que actuamos En lo que operamos Confiamos mucho en ello Entonces precisamente Cuando empezamos A confiar tanto en nosotros Llegamos y le decimos Al Señor Va a saber que Señor yo confío Mucho en ti Pero yo soy capaz De hacerlo Pero yo manejo Pero yo dirijo Pero yo soy el jefe Yo soy el gerente Yo soy el que direcciono Yo soy el timonero No así no es Es ser capaz De hacerse a un lado Señor tú manejas Señor tú timoneas Señor tú haces Señor tú me muestras Eso es tener fe Eso es tener fe Así que les invito Mis hermanos Mis hermanos Les invito Para que en realidad Pongamos toda Nuestra confianza En el Señor Para que en realidad Nos dejemos Enamorar por esta fe La fe es una virtud Teologal Pero muchas veces Creemos que no la necesitamos O muchas veces Creemos que por decir Si yo creo en el Señor No es que yo si creo en Dios Claro Yo creo en Dios Yo soy muy creyente Yo creo en Dios Ah perfecto Cuando te pasan Esas situaciones difíciles Esos momentos de prueba Esas situaciones extremas Estás mostrando Esa fe que dices Tener en Él Recuerdo hace justo Siete meses Hoy Hace siete meses Murió mi padre Justo hoy En 14 Y yo antes de morir Yo ya veía Que mi papá iba allá Para el cielo Yo antes de morir Le decía mucho a mi mamá Mi mamá es una mujer Así de esta estatura Como de un metro cincuenta y dos Pero es una mujer gigante En la fe Y claro obviamente Se le va a morir el hombre Con el que estuvo Cuarenta y ocho años De su vida Y yo le decía Mamá se nos tiene que notar Lo que rezamos Se nos tiene que notar Lo que oramos Se nos tiene que notar La fe que decimos Tener en Dios Nos va a doler Vamos a llorar Vamos a tener momentos difíciles Difíciles Pero se nos tiene que notar Porque esa fe Que tenemos en el Señor Nos da La certeza De que mi papá No iba a ir al infierno Y recuerdo mucho Semana después De que mi papá murió Recuerdo mucho Que estaba mi mamá Obviamente un poco triste En la casa Llorando Y le dije yo a mi mamá Mamá lo lograste Ella se voltó a mirarme así Porque yo fui todo eufórico Y yo que paso Con tu fe lograste salvar a mi padre Con esa insistencia en el Señor Mi mamá es fiel reflejo De esto que estamos leyendo En el Evangelio Ella se le postraba Ante el Señor Le reconocía Tenía momentos de dificultad Gritaba Lloraba Porque mi papá No se convertía Y llegó el momento Donde mi papá Empezó un proceso de conversión Y les quiero decir un detalle Mi papá empezó A convertirse En el momento En que se consagró a Jesús Por medio de María Cuando ya Él se postró ante rodillas Y dijo Todos tus tus Mi papá empezó a cambiar Había ido a Alcohólicos Anónimos Había hecho mil cosas Para dejar el alcohol Y no había sido capaz Yo lo confronté muchas veces Y le decía Papá usted ¿Por qué no deja ese alcohol? Pues Y me dijo Hijo Es la carta De todos los 3 de mayo Señor A través de tu cruz Ayúdame a salir del alcoholismo Y no he sido capaz Me decía Santa y bellísima sorpresa Cuando se decidió Consagrar a ella Le cogió fastidio Y pereza al alcohol Pero eso es gracias A una mujer Que tuvo detrás Que oró durante 35 años Por él Pidió por él Rogó por él Lloró por él Se le interponía En el camino al Señor Señor Aquí está este hombre Y esa mujer Logró Arrebatar Lo imposible Para ella Pero que para Dios Fue posible Lograr que mi papá Fue al cielo Y esa fue Esa fue la expresión Que yo le dije A mi mamá Ese día Mamá Lo lograste Madre Lo lograste Lograste Tu misión Tu primera misión Era llevar a tu esposo Al cielo Y lo lograste mamá Porque les digo la verdad No porque sea mi padre Pero esos ocho años De sufrimiento Que tuvo mi padre Si no lo llevó al cielo Mis hermanos Ir al cielo Es imposible Porque lo que sufrió Mi papá Fue al extremo Pero demasiado Si demasiado Entonces mis hermanos Yo estoy seguro Tengo la certeza De que mi papá Se fue para el cielo La noche Una hora antes de morir Yo fui Él agonizando Y le dije Padre Vete para el cielo Allá te está esperando El cielo Es la fe Que hemos profesado Toda nuestra vida Vete al cielo Allá te está esperando San José Te está esperando La Virgen María Con los brazos abiertos No te de miedo Tranquilo Entrégate Aquí no vamos a sufrir Yo me encargo De mi mamá Me encargo De que no le falte nada Tranquilo Una hora después Se murió Y se fue para el cielo Después de haber recibido Los santos óleos Se fue para el cielo Mis hermanos La fe nos sostiene La fe nos acompaña En esos momentos difíciles Claro Fue muy difícil Cuando se murió Fue muy difícil Claro Pero tenía la certeza De que fue para el cielo Y en mí había Una gran tristeza Porque se había ido En el Señor Decir un sí Sin mirar para dónde Tengo mis hijos El más pequeño Acaba de cumplir Hace ocho días Dos añitos Mi único hombre Tengo cuatro mujeres Y un hombre Mi Juan José Mi José hermoso Y le digo yo a mi José Tírate Y él se tira Él no piensa Él no mira Si se va a caer Si se va a golpear Él se tira Porque tiene su confianza plena En este imperfecto Hombre pecador Porque no confían En este hombre Perfecto pecador Dios A ojos cerrados Mis hermanos Debemos tener fe Entonces este proceso Para ir recapitulando Para que ya Hagamos una oración Y le pidamos al Señor Esa fe Que tanto nos hace falta Aumentar nuestra fe En este camino Que recorrió Esta sirofenicia Yo sé que muchas veces Tú y yo también Lo hemos recorrido Yo sé que tú y yo También muchas veces Hemos pasado por esos momentos Crisis Donde no escuchamos La voz del Señor Donde escuchamos Donde le rogamos a Él Y no encontramos Sino un silencio Un silencio Que nos angustia Un silencio Que nos puede desesperar Pero la invitación Es a ello A que no te desesperes A que yo no me desesperes Sino que siga teniendo Esa confianza Y siga Con esa fe perseverante Esa fe tozuda Donde le digamos al Señor Aquí estoy Y no me respondes Pero aquí estoy Sé que estás esperando Algo más de mí Y da ese algo más Da ese paso más Da ese paso más Que el Señor está esperando Si Esa duda que tienes Si te consagras A la Virgen María Hazlo No lo pienses más No dudes más Hazlo Bendiciones abundantes Recibirás Esta semana Fue una semana Muy feliz para mí Me llamó una amiga De infancia Y me dijo Mi mono Me dice mi mono No sé por qué Me dirá mono No sé Mi mono Me estoy consagrando A Jesús por María En la consagración De Wilson Yo me puse muy feliz Yo me puse muy feliz Y ella me dijo Aunque no me voy a poder Consagrar Tengo unas situaciones Particulares Yo mujer Tú eres muy buena Yo te conozco Desde chiquita Por Dios Tú eres muy buena Como que no te puedes Consagrar Tengo esto Esto No le voy a contar Tengo esto Esto y esto Yo no te preocupes La gracia De la consagración Te lleva a renunciar A todo esto No se preocupe Sigue Adelante No desista Entonces fue muy particular Esto si te lo voy a contar Fue muy particular Porque me dijo Todavía tengo un genio Muy De un ogro Entonces yo le dije No eres capaz De controlar Esa fiona Que hay en ti Y me dijo Si, si Muchas veces no Me llevo al extremo Y tengo muchas dificultades Con mi esposo Y yo le dije No te preocupes Eso es como aprender A montar en caballo A dominar un caballo No te preocupes Él te va dando La confianza María te va dando Esa confianza Y esa fe De ir dominando Esa fiona Ese ogro Que tenemos en nosotros Quien como Dios Mis hermanos Yo los invito Para que Te pongas en pie Si estás acostado Por favor Levántate Si estás Sentado Levántate también Abre tus manos Y vamos a pedirle Al Señor Que nos regale Una fe Y una confianza Muy plena En el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y vamos a pedirle A ellos A ella Que es la Maestra A ella Que nos Nos muestra El camino Pidámosle Que nos regale Mucha fe Mi hermano Mi hermana Allí donde estás Que me escuchas Si vas Si vas en tu carro Si vas en tu Si estás Aún en tu trabajo Donde te encuentres Haz un instante De fe Y dile al Señor Señor Aumenta mi fe Tengo muy poca fe Muchas veces Digo confiar en ti Mi Jesús Pero Me cuesta Muchas veces Digo Ser un buen Católico Pero me cuesta Muchas veces Digo Que con la oración Se pueden mil cosas Pero en la oración Sigo dudando De que eso Se realice De alcanzar Lo que pido En ella Yo te invito Mi hermano Mi hermana Ahí De pie De rodillas No sentado No acostado Que abra tus manos Abre tus manos Y pide Que te renueve La fe en ti Quien no nace Del agua Y del espíritu Dice el Señor Hay que tener Esa confianza Plena en el Señor Esa confianza Que cuando los discípulos Estaban en la barca Y vieron al Señor Caminando sobre las aguas No fueron capaces De reconocerlo Lo vieron como un fantasma Que también a ti Y a mi Nos puede haber pasado Que no hemos sido Capaces de reconocer Al Señor De verlo En nuestra vida De verlo actuando En nuestras dificultades En el momento De las mareas altas Pídele al Señor Hoy Mándame ir a ti Como lo hizo Pedro Mándame ir a ti Señor Y Pedro no dudó Y empezó a caminar Sobre las aguas Y de allí Hubo un acto de duda Un acto De desconfianza Cuando empezó a ver Las aguas moverse Sintió temor Sintió miedo Y desconfió Del Señor Desconfió de Él Y empezó a hundirse Inmediatamente El Señor Levantó su mano Tomó el brazo De Pedro Y no lo dejó ahogar Dice el Evangelio Que Pedro Se estaba ahogando Como se iba a ahogar Si era un pescador Sabía nadar Es una simbología Que la Biblia La palabra nos trae Mostrándonos Esa crisis de fe Muchas veces Tú y yo Hemos tenido crisis Hoy te quiero invitar Mi amigo Mi hermana A que le pidas Al Señor Sáname Señor Sáname de las dudas Sáname de mis Desesperaciones De mis desesperanzas Sáname Señor De mi desconfianza Sáname Señor De mis desamores Y empieza A renovar en mi Ese amor Y esa confianza Esa fe Y esa entrega Esa esperanza En ti Señor Yo confío En ti Díselo a el Como si Como si en realidad Lo tienes ahí Díselo Jesús Yo confío En ti Señor Acudo Apelo A tu misericordia Como la mujer Sirofenicia Acudo a ella Ten compasión De mi Socorreme Señor Socorreme Te necesito Ven Señor Ven a nuestra vida Gracias Señor No temas Confía en el Que hubiese pasado Si ella hubiese dicho Que no O ignorado O dilatado El anuncio De tu ángel De amor En cambio Creyó En tu palabra Y se hizo tu esclava Y se hizo tu esclava En un acto perfecto De fe Y hoy Quiero ser como ella Y amarte Y amarte Aunque duela Las espinas El camino De la cruz Dame Dime la fe Señor Díselo a él Díselo a él Díselo Dame la fe Señor La fe Esa fe De María Para decirte Para decirte Si Oh si Dulcí sin medida Dulcí sin medida Para renunciar A mí Y entregarte Mi vida Ahora quiero invitarte Allí donde te encuentres Con quien te encuentres Para que le pongas Las manos Y ponle las manos A esa persona Que tienes a tu lado Y ora por ella En fe Todo sucederá De acuerdo a tu fe Mi hermano Pon la mano Sobre la persona Que tienes a tu lado Como en una confianza Como pidiéndole al Señor Señor Ven y obra en esta persona Ven y actúa en ella Ven y sánala Libérala Vamos mi hermano Sin miedo Ora por ella A ver esposo Te quiero ver orando Por esa esposa Vamos pues Te quiero ver orando Por ese esposo mamá Por ese esposo Esposa Vamos Quiero ver orando A los hijos Hermanitos por hermanitos O toda la familia reunida Vamos Orando todos mis hermanos Pongan sus manos O cojanse de la mano Y oren No les de pena No les de miedo Más pena es No profesar nuestra fe Más pena es No tener esa confianza En el Señor Quien se avergüence De mi Delante de los hombres Yo me avergüenzare De el Delante de mi padre Así que no te de pena Pon tus manos en el Pon tus manos En su cabeza En el hombro No se Y ora por el Ora por ella Ora por ese hijo Ora por esa madre Si no tienes a nadie Si estás solo Pon tu mano En alto Y ora por la persona Que Dios te está pidiendo Ahí en tu corazón Ora por esa persona Que Dios te acaba de poner Ora por ese tío Que necesita De conversión Ora por esa abuela Que está enferma Ora por ese papá Que está perdido En las drogas En el alcoholismo En la prostitución Ora por él Pídele al Señor Dile al Señor Señor Con esta fe Con la fuerza De la fe Que nace De este profesar A ti Cuanto te amo Te pido por él Por ella Sana A mi esposo De esa enfermedad De esos cálculos De ese problema En el corazón Sana a mi esposa De esa hipertensión De esos dolores De cabeza Señor Sana a mi esposa De esa imposibilidad De quedar en embarazo Sánala Ora Sin miedo Vamos mi hermano Vamos Es un grano de mostaza Lo que nos pide el Señor Vamos ora Pídele al Señor Sin miedo Pídele al Señor Que obre Que haga obras grandes En ti En los hechos De los apóstoles Dice que los acompañaban Con signos Y prodigios Este no sería Un caso Es diferente También el Señor Puede acompañarte Con signos Y con prodigios Si tienes fe Ora Ora por ella Ora por él Ora por esa persona Que tú sabes Necesita Ora por ese familiar Que tienes en el hospital Muriéndose por COVID Ora por esa persona Que está yendo a urgencias Enfermo del corazón Ora por ese amigo Por esa amiga Que está enfermo Por su esposa Que está enferma Ora Pídele al Señor Oraos los unos Por los otros Dice San Pablo Clamar Orar los unos Por los otros Y dámosle al Señor Vamos mi hermano Sin miedo Y sin pena Ora un instante Pídele al Señor Órale a él Dame la fe Señor La fe de María Para decirte sí Para renunciar a mí Oh sí Y entregarte Mi vida Y allí En esa fe Que el Señor Nos da En esa fe Que el Señor Hoy quiso venir A recordarte Así en esa fe Como María Maestra de la fe Que nos enseña Ese caminar En la fe Así como en esa mujer Sirofenicia Que nos muestra Ese camino Al encuentro Con el Kirios Con el Señor Con nuestro Dios Hoy quiero decirte Que si tienes fe Dios te va a decir Mujer Hombre Grande es tu fe Que te suceda Como deseas Ahora te invito Para que te cojas De la mano Con tu familia Y vamos a ser El Padre nuestro Vamos a darle Gracias al Padre Por todo lo que nos ha dado Vamos a decirle a él Que le amamos Con el Padre nuestro Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga Nosotros Tu reino Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la Tentación Y Líbranos Del mal No nos Dejes caer En la Tentación Y Líbranos Del mal Amén Y a María Maestra de la fe Señora de la fe Camino de la fe Guía de la fe Digámosle a ella Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Entre las Mujeres Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Y bendito Es el fruto De tu Vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 Dice la primera carta De San Juan en el capítulo 5 Versículo 5 ¿Quién es el que es capaz de vencer al mundo Si no solo El que cree en el Señor Yo te invito para que venzamos al mundo Creyendo en Él Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén ¿Quién como Dios? Y después de Dios Y después de María Bueno mis hermanos Dios los bendiga La Virgen me los acompañe Vamos a seguir orando Pidiéndole al Señor nos ayude A aumentar nuestra fe Y nos vemos mañana En el Congreso de Espiritualidad O todo o nada Dios los bendiga La gracia del Señor Este con cada uno de ustedes